Nuestra historia comenzó con palabras de amor. Dios, que gran amor. Y es verdad, me diste a mí un mundo de ca... Porque yo te lo devolví. Confié sin pudor todo mi corazón. Y canción en canción. Yo te quise hacer soñar con lo mejor de mí. Que te fui a entregar... Es mi vida... Es mi vida... Que puedo hacer si ella me eligió... Es mi vida... No es un infierno... Tampoco es un reen...